¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad? Si eso es cierto, ella se alegrará. Nos alegraremos mucho. Si podemos quedarnos en Praga, quizás... Una vez hubo una gran obra de teatro que predijo mucho. Robots, revoluciones, el futuro de la humanidad. Ella lo memorizó todo. Es su forma. Es mi forma de intentar comprender. Te tomo la palabra. Toma. Este permiso es suficientemente bueno para engañar a cualquiera. ¿Eso significa que ya no debo ocultarme? No es tan sencillo. Sigues corriendo peligro. Hay que activar el permiso o un examen rutinario bastaría para que acabes en Golem. No lo entiendo. Lo siento. No hay forma legal de que te quedes aquí. Deberías prepararte para lo peor. Yo... Nosotras... No sabemos prepararnos. Yo me ocuparé de la activación. Tu sed discreta hasta que lo arregle todo. Gracias. Te lo agradecemos. Un mundo en el que tratan a todos con justicia. Y yo que creía que Lena era la única de ciencia ficción. No hay forma legal de que te quedes aquí. Vamos a repetir lo que a otra hora dijimos antes de morir. Esto como si no hubiera pasado por aquí. Esto como si no hubiera pasado por aquí. Como si no hubiera pasado por aquí. Como si no hubiera pasado por aquí. Aquí. En la sala. Dejuntaba. De lo único que es un culpable es un tesero y no ha aumentado. Entonces no había seguridad aumentado. Todo automáticamente. No se quiere decir que no hubiera sido. Dios. ¿Por qué sois tan... Se suponía que el viejo estaba solo. He oído que ocultas dinero, abuelo. ¿Es verdad? Llamaré a la policía. La policía no ayuda a Aumets. Por eso debes pagarnos a nosotros. Por eso debes pagarnos a nosotros. ¡Puede que se vayan! ¡Por favor! ¡Eres hombre muerto! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Eres hombre! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Se acerco! ¡Se acerco! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Papá! Aparta el arma. ¿Piensas disparar a un anciano? Gracias. Yo no sabía qué hacer. No hay mucha gente a la que un hombre como yo pueda recurrir en busca de ayuda. ¿Qué querían? Lo que todos quieren. Dinero. Sentirse poderosos. Al principio creí que habían venido a llevarme. Lo harán en cualquier momento. Sí que lo harán. Quizás no tenga por qué ser así. No des esperanza a un anciano. Salvo que... ¿Mi hija te ha enviado ella? Ha sido ella, ¿verdad? ¿Por qué si no...? Por favor, dime cuándo podré verlos. No, no me ha enviado ella. Pagaste a alguien por un permiso de Aumen, ¿recuerdas? Oh, sí. Aquellos agentes que me detuvieron. Claro que lo recuerdo. Ya me han cobrado tres veces. Dijeron que era un proceso muy complicado. Sabía que no me llevaría a ninguna parte. ¿Y seguiste pagando? Estaba desesperado. Pagaría cien veces más para poder quedarme cerca de mi familia. De lo que queda de ella. Quiero quedarme en Praga. ¿Y por qué decidiste aumentarte? Cuando mis niños tuvieron niños, quería seguir su ritmo, física y mentalmente. Quería llevarlos al parque, empujarles en el columpio. Aquello fue antes de... ya sabes. Antes del incidente. Sí, el incidente. Qué ironía, ¿eh? Me aumento para estar más cerca de ellos y ahora no me lo permiten por ser aumentado. ¿Dónde está tu familia? Está aquí, en Praga. Hay sitios a los que a veces puedo ir. Desde los que les veo a lo lejos. Y al menos sé que están bien. ¿Nunca hablas con ellos? Quizás algún día. Creo que todavía puedo tener alguna posibilidad con mi nieto. Los niños perdonan más que los adultos, ¿no? Olvidan más. ¿Qué pasa si te pillan sin un permiso de hombre inválido? Me llevarán al complejo que construyeron. A Golen City. ¿Estás listo para eso, si pasa? Para nada. Soy un anciano. Prefiero morir en un lugar familiar que vivir en un lugar extraño. Golen City. Es para delincuentes y revolucionarios. Yo no soy de ellos. Toma. Este permiso engañará a primera vista. Recuerdo que el agente dijo que tendría que volver a pagar. ¿Es cierto? No, no he venido a cobrar. He venido a ayudar. Te lo agradezco. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que activar algo? Puedo ponerme el abrigo de los domingos si hace falta. Si tengo que esperar en la cola, esperaré. No me quejo. La situación es algo menos legal que eso. ¿Cómo? ¿Necesitas que me duele en algún sitio? Yo me encargaré. Intenta pasar desapercibido hasta que descubra cómo validar tu número. Muy bien. Eso puedo hacerlo. Esperaré aquí. Milena, he visto a los dos Aumens de los permisos. ¿Y ahora qué? Hay un ordenador en el puesto del gobierno que controla el registro de permisos de aumentos, al que tendrás que... acceder. Entre comillas. Vamos, entrar a la fuerza. El código de la sala de servidores es 6788. Cuidado, podría haber más medidas de seguridad. Vale, entiendo. Vamos, entrar a la fuerza. Hace bueno para pasear. Necesito unos recibos calientes. Nos llevaremos a UBETA para interrogarlo cuando volvamos a la comisaría. ¿Crees que es abuso de autoridad? Créeme. Espero que no empiece el juego. Hola. Maldito Meta. Deberías estar en Golem City con todos tus amigos terroristas. No eres de por aquí, ¿verdad? ¿Por qué lo sabes? Te has acercado a un agente de policía. Y tengo la sensación de que esperas sacar algo positivo de ello. Acabo de pasar un control falso. Me han dicho que había una policía que sabría de qué estoy hablando. Drachomir es un cabrón escurridizo. Soborno a la gente adecuada. Proporciona esos documentos de mierda que demuestran que es legal. Inspector regional. Y una mierda. Voy a hacer un informe. ¿Un informe? Ese tío se disfraza de poli y abusa de los aumens en la calle. Como el 90% de la gente con la que trabajo. Mira, si metes dinero en el bolsillo adecuado y tienes unos boteles chulos, en esta ciudad puedes llegar lejos. Sobre todo si aparentemente no haces nada malo. Tan solo hay que hacer sufrir a los aumens. Seguro que hay más cosas. Eso es lo que creo. ¿Por qué no me lo cuentas? ¿Qué hace Drachomir a mis espaldas? El control de Drachomir es parte de una red de falsificación. No solo detiene a aumens y les hace sufrir. No se limita a quitarles el dinero a la gente. Es extorsión. ¿Esa red de falsificación? ¿Tienes una dirección? Estuve dentro. Vi el equipo. ¿Sabes qué? Con lo del abuso ya me habías convencido. Estaba buscando una excusa. Una oportunidad para ir a por alguien que se lo merece de verdad. Se le acabó el esconderse detrás de sus sobornos. Te sugiero que mantengas la distancia. Ahora es un asunto oficial de la policía. No te metas. Voy a matar. ¡Eso! Milena. Tengo noticias de tu amigo Drahomir. He visto a Drahomir fingir muchas cosas. Ser amigo mío no es una de ellas. Ya no te molestará. No volverá a suponer un problema. Gracias a Dios. No sé cómo lo has hecho, pero me alegro. Oye, si alguna vez necesitas documentos para algo... Estoy bien. Gracias. Gracias. Una ciudad encantadora. ¿Estás vigilando? ¿Estás vigilando? Bien. Gracias. 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 Aumentos latentes experimentales. Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad? Adam, ¿sabes que las decisiones que tomé por ti hace dos años... ¿Sí o no? No. Todo lo que hicimos contigo fue según las reglas. ¿Tienes mi palabra? ¿Qué... qué has encontrado exactamente? Aumentos experimentales en mi sistema. Kohler dijo algo de una carcasa de neodimio. ¿Quién puede haber diseñado una cosa así? Dios mío, ¿tienes un aumento titán? Imposible. Era solo un concepto. Has dicho que no fuiste tú. Y no fui. El departamento de defensa me enseñó los planos hace tres años y me preguntaron si creía que podía funcionar. Lo diseñó otra persona, Vadim Orlov. Megan y yo lo entrevistamos una vez, pero no habría encajado. Sobre los planos que viste, ¿no guardarás una copia? Estaban clasificados, no me quedé una copia. Solo tuve ocasión de verlos porque el departamento de defensa valoraba mi opinión. Salif Industries hacía un buen trabajo en aquellos días. Cuando firmábamos un plano, se sabía que era bueno. Orlov suena a ruso. ¿Quién es? ¿Por qué no habría encajado? No. Se suponía que era un chico maravilla, un prodigio de la neurociencia. Cursó un máster en Moscú y se doctoró en Estados Unidos. Sus notas sobrepasaban todas las escalas, pero a veces sus teorías eran ambiguas. Megan dijo que su ética era cuestionable. ¿Megan? ¿Megan Reed dijo eso? ¿La mujer que te dio mi ADN para experimentar con él? No lo contratamos, Adam. Con dos minutos de entrevista, ya sabía que a Orlov no le gustaba que nadie desafiara sus ideas. Y menos una mujer fuerte como tu ex. Debo encontrarle. Adam, yo te ayudaré a encontrarlo. Pronto saldré para Londres, pero puedo hacer llamadas y hablar con gente. Salif Industries ya no existe, pero mi nombre sigue teniendo peso en ciertos círculos. Hazlo. Avísame por Infolink cuando tengas algo. No te decepcionaré. Lamento haber perdido el contacto contigo después de lo de Pancaya. Cuando supe que habías aparecido vivo en Detroit, un año después de que todo el mundo pensara que habías muerto, ¿por qué no nos dijiste nada? No podía. Un equipo de rescate me sacó del océano y me dejó en una clínica en Alaska. Nadie sabía quién era. Y durante mucho tiempo yo tampoco. Dios mío, hijo, no creerás que... Tal vez entonces fue cuando... Encuentra a Orlov, Sarif. Tengo preguntas que debe responder. Lo haré, prometido. Te llamaré. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué pasa? Ars es tu hombre, te colocará ¿Necesitas un arco? Relájate, bravo ¡Qué bien! Mi aumen favorito ¿Quieres comprar? No me hagas perder el tiempo Ahora mismo no Lárgate pues La próxima vez quizá no te largues ¡Qué bien! Mi aumen favorito ¿Quieres comprar? ¿Quieres comprar? Entonces fuera de aquí. Estoy bien. Bliazky-Eujovsky. Ah, buscador. Estás entre los dotados. Únete al bien. Buscador, ¿estás preparado para la ascensión? Creo que te confundes de hombre. No. Veo tu pureza. Estás cerca. Muy cerca. Y la Iglesia de la Singularidad del Dios Máquina puede ayudarte a recorrer el resto. ¿Lo sabes? No creo que tu Iglesia me ayude a llegar donde quiero ir. Todos vivimos con necesidades y deseos que suplican nuestra atención para satisfacernos. Apenas tenemos tiempo para meditar qué hay más allá de este maltrecho mundo. ¿Tienes alguna idea de qué puede haber? Solo soy un siervo que tiene el cometido de ofrecer esperanza a los que no la tienen. Pero dispongo de las enseñanzas de la Iglesia a modo de guía. ¿Qué quieres saber? ¿Iglesia de la Singularidad del Dios Máquina? ¿Sólo para aumentados? La palabra de la Madre. Solo los que tengan talento ascenderán. Ella ha desechado la carne imperfecta como preparación. Estás en misión de reclutamiento para alcanzar las cifras. Y más. El constructor vive en este lugar. El que soñó nuestra ascensión. Ahora desterrado por voluntad de la Madre. ¿Por qué ibas a querer hablar con él? No. Solo tuvo una crisis de fe. Pero a mí no me ciegan mis creencias tanto como a otros. Fue un amigo, un mentor, un líder de nuestra Iglesia. Y algunos lo recordamos. ¿Tienes más preguntas? Háblame un poco de esa ascensión. Nuestras mentes trascenderán las carcasas corpóreas y se fundirán con la conciencia divina del Dios Máquina. Eso es la ascensión. ¿Pensáis acabar transferidos en un ordenador? Sí, gracias al constructor. Pero es mucho más que una simple copia. Es una transferencia. Joseph lo llamó una evolución de la condición humana. ¿Tienes más preguntas, buscador? He hablado con Joseph. Se ha sentido conmovido. Pero te tiene miedo. Me lo temía. Su carne está fallando, tal como falló su fe. Quizá la madre hizo bien en desterrarlo antes de que pudiera mancillar la ascensión. Joseph cree que no funcionará. Esta ascensión te costará la vida. Uno de los elegidos vigila. No puedo hacer más. La pasión de Joseph se transformó en amargo veneno y la carne es débil. No hay nada más que decir, buscador. ¿Tienes más preguntas? Nada de momento. Puede que otro día. Muy bien, buscador. Estaré aquí por si cambias de opinión. Nuestros cuerpos aumentados. Está nuestra salvación, buscadores. Has regresado, buscador. ¿Estás dispuesto a abrir tu mente a las enseñanzas del dios máquina? Nada de momento. Puede que otro día. Muy bien, buscador. Estaré aquí por si cambias de opinión. Acción. Tenemos las respuestas. Estás entre los dotados. Únete al dios máquina. Venid, peregrinos. No dudéis. No sigáis viviendo de vuelta. Cuidado. 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 ¿Has perdido las esperanzas de mí? No puedo respirar. ¿Buscas algo sin significado, pero no encuentras satisfacción? Tenemos las respuestas. He buscado la salvación. Y he encontrado la respuesta. Y la sabiduría reside en el dios máquina. Y la sabiduría. No hubと思an. No huboан. No huboan. No huboan loco. No huboan loco. No huboan loco. No huboan wants ofert Commission. ¡qué es loco se va! No huboan loco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.